Continúa la polémica de los restos óseos que se encuentran, según el Partido Popular, amontonados y a la vista de todos en el cementerio de San Fernando. El Gobierno Municipal asegura que no se trata de una escombrera y que está alejado del público. El candidato del Partido Popular a la Alcaldía, José Luis Sanz, ha denunciado los hechos ante la Fiscalía. Buenas tardes, ¿qué tal están? Este martes se ha dado a conocer una nueva inversión de 90 millones de euros por parte del Ayuntamiento para mejorar las redes que dan servicio a barrios como el Tiro de Línea o el Plantinar, la Ronda del Tamarguillo y Luis de Morales. Enseguida los detalles, pero antes, Sevilla estrena una nueva escultura. La Autoridad Portuaria de Sevilla rinde homenaje a Juan Sebastián Elcano con la colocación de una escultura de bronce obra de Paco Parra en el Muelle de Nueva York. El turismo de la provincia de Sevilla se pone en auge a través de diferentes eventos que ha dado a conocer la Diputación Provincial. Por un lado, la Feria Agroturística Ganadera y Comercial en Montellano y por otro, la Feria de Ecoturismo y Tradiciones Rurales de Las Navas. Y en deportes, el Sevilla Fútbol Club tiene el nuevo entrenador, José Luis Mendilibar, que ya está en Sevilla y ha realizado su primer entrenamiento con el conjunto hispalense. Continúa la polémica en cuanto a la noticia que el Partido Popular hizo saltar el pasado viernes en el cementerio de San Fernando. Denunciaban los restos óseos que existían a vista de todos en el Camposanto. Al respecto, la delegada de Hacienda, Sonia Gaya, ha respondido a las acusaciones del Partido Popular, en palabras del candidato José Luis Sanz, asegurando que no se trata de una escombrera. Por el contrario, Sanz ha comparecido también para confirmar la denuncia interpuesta en la Fiscalía. Laura Gómez, cuéntanos. Así es, el pasado viernes, el candidato del Partido Popular, José Luis Sanz, denunciaba la acumulación de bolsas con restos humanos en un almacén junto a los hornos crematorios del cementerio de San Fernando. En la mañana de ayer, Sanz ha vuelto a acudir al Camposanto para denunciar esta situación. La delegada de Hacienda, Sonia Gaya, se reúne en el Ayuntamiento de Sevilla, reincidiendo que el osario general del cementerio en ningún momento destaca es una escombrera, como ella dice, que se refiere Sanz. Comenta que es un osario ubicado en una zona de trabajo donde niega que haya nichos ni tumbas. Es de un osario común de la época del franquismo que está depositado o está construido encima de una de las fosas, de esas fosas comunes del franquismo que hay en el cementerio de San Fernando. Yo no sé si lo pueden ver bien, esta es la entrada del cementerio de San Fernando y estamos hablando exactamente de esta zona. 30 minutos desde la entrada del cementerio hasta el final. Por otro lado, José Luis Sanz afirma que el gobierno está difundiendo informaciones que no son veraces sobre el cementerio. Afirma que tras la denuncia del Partido Popular, el gobierno decidió poner una lona azul sobre los restos. Sanz destaca que es una zona a la que se puede acceder sin ningún impedimento, donde se encuentran, añade, restos humanos amontonados junto a ladrillos, piedras y maderas. El candidato a la alcaldía afirma que el personal del cementerio lleva años denunciando esta situación y enumera las distintas condiciones, comenta que pudo observar en estas instalaciones. Nos asomamos allí y eso es lo que se percibió perfectamente sin tener que retirar ninguna lona. Alrededor de esa instalación nos encontramos otra montaña de restos. En este caso, además, esos restos rodeados de escombros. Aquí no se aprecia en escombros, pero en alguna u otra foto sí se ven perfectamente que hay bastantes escombros. Sanz ha finalizado la intervención indicando que hoy sale el escrito a la Fiscalía de Sevilla y añade que denuncia la profanación de cadáveres y posibles delitos medioambientales. Gracias, Laura. Ahora, por su parte, el candidato de Ciudadanos a la alcaldía, Miguel Ángel Aumesqued, propone un plan especial de actuación en Ciudad Jardín para mejorar la movilidad y las zonas verdes de este barrio. Aumesqued, tras una reunión mantenida con los vecinos de la zona, ha denunciado los problemas de aparcamiento y movilidad existentes en el barrio de Ciudad Jardín, sobre todo los días de partido. Para ello, el líder de Ciudadanos propone como solución... Es necesario que desde el ayuntamiento se repongan los bolardos que han desaparecido de los bordillos de las aceras, también de las plazas, y que se pongan algunos nuevos en los lugares donde habitualmente e indebidamente usan de aparcamiento durante estos días. Otra de las problemáticas de este barrio, puesta de manifiesto por los vecinos, tiene que ver con el arbolado, algo que, según Aumesqued, genera molestias debido a la falta de conservación de los mismos. Desde Ciudadanos proponemos un plan de actuación especial del arbolado que controle la invasión que hacen algunos incluso en los hogares de los vecinos, donde entran las raíces de estos árboles de gran porte. Aumesqued ha asegurado que ha llegado el momento de aumentar la atención municipal y las inversiones en los barrios de Sevilla, para que pasen a estar, dice, en el centro de la gestión de nuestra ciudad. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha anunciado una nueva inversión de 90 millones de euros en mejoras en redes que dan servicio a barrios como El Tiro de Línea, El Plantinar, La Ronda del Tamarguillo y Luis de Morales. Lo ha hecho en una visita este martes a las obras del colector de la Avenida de las Razas. Las obras que se están ejecutando en la Avenida de las Razas es una inversión enmarcada dentro de la estrategia del Gobierno Municipal para realizar, por un lado, una renovación completa de la red de depuración de aguas residuales garantizando la protección del entorno de Doñana y, por otro, en la línea de la lucha contra los efectos del cambio climático, como los periodos de sequía y las altas temperaturas. Se trata de actuar en un kilómetro y medio sobre el emisario puerto, de forma que se recojan todos esos caudales que se están derivando, que se quieren derivar a la área del copero y, además, incrementar su capacidad para la evacuación de las puntas de las crecidas. Durante la visita, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha anunciado una nueva inversión de 90 millones de euros en mejorar las redes que dan servicio a barrios como El Tiro de Línea y El Plantinar y así llegar hasta la estación de bombeo del Tamarguillo y, posteriormente, al Guadaira. Una forma de evitar uno de los mayores problemas de Sevilla, según Muñoz, las inundaciones. Porque estamos eliminando el riesgo de inundaciones al futuro. Claro que va a haber molestias, pero son obras tremendamente necesarias y la responsabilidad en la acción de gobierno me lleva a atajarla para que, dentro de unos años, estos puntos morados que vemos aquí desaparezcan por completo. Las obras de la raza tienen un presupuesto de adjudicación de 28 millones de euros. Está previsto que se incremente en torno a 7 millones más por unas modificaciones necesarias durante la ejecución de la obra. Y la marea blanca de Sevilla avisa de que acudirán al contencioso administrativo si la Junta de Andalucía no deroga la orden del 23 de febrero por la que se actualiza y desarrolla el sistema de prestaciones y tarifación de convenios y conciertos que suscribe el Servicio Andaluz de Salud para la prestación de asistencia sanitaria en centros sanitarios. Desde la plataforma aseguran que dicha orden no se conforma a la legalidad. Soraya Pérez, ¿qué información puedes ampliarnos al respecto? Así es, desde la plataforma marea blanca de Sevilla aseguran que esta orden que, según dicen, permite la utilización de las instalaciones del Servicio Andaluz de Salud por parte de la sanidad pública, además de introducir la atención primaria en este régimen de tarifas para financiar la sanidad privada, no es conforme a la legalidad, ya que debería haberse realizado, dicen, conforme a un proyecto de ley y no como una orden del Consejo de Gobierno. Por ello piden públicamente a Juanma Moreno su derogación. De no ser así, dicen, acudirán al contencioso administrativo para pedir su nulidad. La plataforma da de plazo hasta la celebración de la manifestación del próximo 25 de marzo, una manifestación cuyo objetivo es defender una vez más la sanidad pública. Para ello convocan a todos los sevillanos a las 12 de la mañana en la calle María Auxiliadora. Señoras y señores, esto es un escándalo. Se están saltando artículos del Estatuto de Autonomía y, para colmo, se están saltando hasta lo que debe de ser un proceso normativo que se debe de acoger al paraguas de lo que es una ley y lo han hecho por la puerta de atrás revisando una orden, metiendo en un preámbulo una frasecita y con eso quieren darle la vuelta al tema ampliando las posibilidades de expansión de la sanidad privada. A esas cosas nos oponemos, por eso convocamos a toda la población y esperamos que acudan en masa todos los sevillanos y sevillanas. La Autoridad Portuaria de Sevilla rinde homenaje a Juan Sebastián Elcano con la colocación de una nueva escultura de bronce, obra de Paco Parra, en el Muelle de Nueva York, de la capital hispalense. Un homenaje para recordar lo que supuso para la historia la primera vuelta al mundo. Este martes se ha inaugurado la nueva escultura de Juan Sebastián Elcano en Sevilla, colocada en el Muelle de Nueva York. Al acto han acudido el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal y el escultor de la obra, Paco Parra. Tenemos también la representación de los escudos de España, de Andalucía, de Sevilla y del puerto. Queríamos que esa imagen de Juan Sebastián Elcano quedara grabada junto a lo que representamos. Un 10 de agosto de 1519 partió del puerto de Sevilla, del Muelle de las Mulas, la flota que, capitaneada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, dio la primera vuelta al mundo. Sevilla fue durante muchos años la capital del mundo y ahora tiene la vocación de volver a colocarse, como de hecho estamos trabajando, se coloquen en ese escaparate mundial. Con motivo de esta efeméride, Andalucía organizó desde 2019 y hasta 2022 una agenda de actos con la que celebrar el quinto centenario de esta gesta. Pero hoy sin lugar a dudas el protagonismo lo tiene esta escultura de Elcano, de Paco Parra, que yo creo que viene a cubrir un déficit histórico y viene también a suponer un legado sobre esa conmemoración. Más de 200 actividades relacionadas con la gesta en Sevilla se han desarrollado a lo largo de estos tres años para revelar, según el gobierno municipal, el posicionamiento nacional e internacional de la ciudad. En este mismo acto el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de Arturo Bernal ha destacado en declaraciones a los medios la importancia de la discreción en las negociaciones que se están llevando a cabo para la futura conexión de Sevilla con Estados Unidos. La mayor parte de las comunicaciones cuando se instala una, cuando se define ya la línea, no la hace ni siquiera la administración, la hace la compañía, la propia compañía, porque son acuerdos que tenemos con ellos para que precisamente no haya filtración de información que pueda perjudicar la operación. Obviamente el interés de la Junta Andalucía, y así lo está demostrando las diferentes mesas de conectividad, es llegar al mayor número de aeropuertos posible y el trabajo es muy importante. Tenemos que llevar números que de alguna forma justifiquen y fundamenten que la compañía tiene un interés en colocar ese vuelo directo en lugar de hacerlo con escalas. Y así se hace en el número de ciudadanos de un determinado origen que llegan a la ciudad de Sevilla, a la ciudad de Málaga o a los diferentes aeropuertos que tenemos en Andalucía. Este fin de semana la localidad de Montellano celebra su vejésimo segundo edición de la Feria Agroaturística, Ganadera y Comercial, con una previsión de más de 10.000 visitantes. Zoraida Caballero, cuéntanos. Se han presentado los contenidos de dicha feria en la sede provincial esta mañana por el alcalde de la localidad, Curro Gil, acompañado por el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos. El certamen se celebrará durante todo el fin de semana con más de 100 ganaderos, 55 estands de comercio local y una previsión de más de 10.000 visitas. Y una feria que queremos que impulse este mundo, tanto del caballo, como del comercio, como del turismo, y ponga a Montellano a nivel regional como un punto de encuentro importante, ya que es una de las ferias de mucha tradición. Es la 22 edición y además que viene recuperada en los años 40 y 60, donde fue una de las ferias importantes de la zona. Por su parte, el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha insistido en la importancia de una colaboración estrecha de la Diputación y los ayuntamientos para que todos los pueblos vayan de la mano y puedan conseguir el mismo desarrollo. Esa riqueza, esa pluralidad que se ofrece en nuestros pueblos y en concreto en las zonas más rurales, que son las que siempre me han preocupado más y por eso esta casa ha tratado de corregir ese desequilibrio que siempre ha existido entre las zonas rurales y las zonas metropolitanas. Se trata de un espacio propio para los ganaderos más representativos de la zona, así como para los comerciantes de productos locales típicos. Y otra de las ferias que van a tener lugar en la provincia es la de ecoturismo y las tradiciones rurales. Será en el municipio de Las Navas de la Concepción y se podrá visitar hasta el 26 de marzo. Una muestra del potencial patrimonial, gastronómico y pasajístico de la localidad de la Sierra Morena de Sevilla que alcanza su onceava edición. En esta ocasión serán 36 los stands que se van a colocar en el centro de la localidad desde este próximo viernes y hasta el domingo 26 de marzo. Donde tendremos las famosas carnes y la chasina de Las Navas, el queso, la miel, el cuero, en fin, los talleres de artesanía y varios artesanos que van a dar unos talleres de encasulado de resina. Además otros vecinos van a realizar talleres de corcho y de cestería. Otra de las propuestas para esta onceava edición de la Feria de Ecoturismo y las Tradiciones Rurales consiste en la realización de rutas de senderismo, una iniciativa que cuenta con el apoyo de la Diputación. Las Navas es objetivo uno de la Diputación. Las Navas y todos los pueblos pequeños, rurales, alejados de la ciudad porque entendemos que si no está la Diputación detrás de ellos al final se puede provocar esa despoblación que a todos nos preocupa y nos ocupa. Como novedad de este año la feria cambia de ubicación y del recinto ferial pasa a celebrarse en el centro del pueblo, en la Plaza de España. Momento ahora para conocer la actualidad de las cofradías de nuestra ciudad. Toda la información de las hermandades de Sevilla, de la mano como siempre, de Curro Bono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Cofradías en 101 Televisión Sevilla. La esperanza de Triana regresó a la Capilla de los Marineros tras los cultos celebrados en la Real Parroquia de Santa Ana. La Dolorosa salió pasada las once y media de la mañana del pasado domingo de la Etare, 19 de marzo, Día del Padre. El acto tuvo lugar tras la función principal celebrada por el arzobispo de Sevilla, Monseñor Saiz Meneses. Por segundo año consecutivo, la esperanza de Triana volvió a salir en horario matutino repitiendo el recorrido ampliado del pasado año 2022. Plazuela de Santa Ana, Pelay Correa, Rodrigo de Triana, Fabié y Pureza fueron las calles que recorrió la Santísima Virgen. Durante el traslado de regreso se sucedieron numerosos vivas que fueron silenciados por parte del público a lo largo de todo el recorrido. Paralelamente, la banda de música de las cigarreras fue la encargada de poner sus zones tras la Virgen de la Calle Pureza. El repertorio tuvo un corte alegre y se estrenaron dos nuevas composiciones. La primera, Madre de Esperanza, de Manuel Jesús Guerrero Marín y la segunda, Reina Madre Capitana, de José Luis Gómez Jaldón. La hermandad de San Gonzalo está de luto por el fallecimiento de uno de los integrantes de la cuadrilla del Señor del Soberano Poder. Se trata de Óscar García Torres, quien ha perdido la vida después de sufrir un infarto. Hablamos de un costalero veterano que llevaba 25 años bajo las trabajaderas del Señor del Soberano Poder Antecaifás de la hermandad de San Gonzalo. El pasado domingo acudió, como es habitual, al ensayo de la hermandad y al término del mismo acudió con sus amigos a mantener un encuentro de convivencia. Una vez se hallaba en su casa, tuvo un infarto, habiendo estado hasta 35 minutos en parada cardíaca. Fue operado de urgencia, pero desgraciadamente no pudo salir adelante. Óscar también era hermano de la Candelaria y capataz titular de la hermandad de la Veracruz de Algaba. Descanse en paz, Óscar García Torres. Y rescatamos ahora dos grandes momentos vividos en el pasado domingo de la etare. Por la mañana tuvo lugar la muda del paso de misterio del Señor del Silencio. En el desprecio de Herodes, popularmente conocida la muda como la de los fantasmas. Ya por la tarde se realizó la subida al paso del Cristo de San Bernardo. Ambos traslados tuvieron la presencia de Manuel Villanueva y su equipo de capataces, titulares de los martillos de ambas corporaciones. Turno ahora para Frank Campos, que nos pone al día de la actualidad deportiva de Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. Uno que se va y otro que llega. El Sevilla FC vive días complicados y de cambios, buscando la luz en una temporada que está siendo tremendamente oscura. Primero, el que ha tomado las riendas, José Luis Mendilibar, el técnico vasco que aterrizaba esta mañana en Sevilla, en el aeropuerto de San Pablo, y al que le decían esto. ¿Viene la Sevilla, José Luis? Un aviso sin duda de lo que espera el sevillismo de un hombre práctico que ya ha lidiado anteriormente con contextos de clasificación complicados y con situaciones de presión en la tabla. El ex técnico de Eibar, o a la vez, entre otros, firma hasta final de temporada, es decir, por tres meses. Y ya ha tenido su primera toma de contacto con la plantilla. Un Mendilibar que negoció con Monchi y con sus ayudantes, con Fernando Navarro en concreto, en Madrid en el día de ayer. Tras esa reunión con el técnico, llegaba Monchi a la estación de Santa Justa con cara de pocos amigos, con rostro serio que refleja los momentos duros tan intensos que está viviendo el director general deportivo del Sevilla en una temporada, desde luego, que podríamos catalogar como la más complicada desde que regresara al conjunto de Nervio. Y del que viene, al que se marcha por segunda vez de la entidad sevillista. Y tampoco en esta ocasión es con las mejores sensaciones. Jorge Sampaoli se ha despedido por redes sociales de la afición y el club se ha mostrado cariñoso después de que el Sevilla comunicara oficialmente esta mañana que dejaba de ejercer su cargo como entrenador del primer equipo. El Real Betis Balompié sigue en los días de descanso. Mañana regresan al trabajo los no internacionales a las órdenes de Manuel Pellegrini porque los que se han marchado con su selección, como Borja Iglesias, no han bajado el ritmo. Como eso sí, entre risas, el gallego está disfrutando de su regreso con la roja y espera poder tener minutos en los dos partidos que tienen por delante los de Luis de la Fuente. Y para terminar vamos a dejarles con esta bonita historia de beticismo y de cumplir un sueño, el de conocer a Juanmi Jiménez y obtener su camiseta. Dile a quien te va a dar la camiseta, te lo dijo ayer. Juanmi. Hola. ¿Y que la van a cantar a Juanmi? Juanmiguel, 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 lo queremos que más es Juanmiguel. Juanmi. ¿Preciosa esa historia de Juanmi? con ese pequeño bético, como precioso es el sentimiento que se vive en nuestra ciudad y fuera de nuestras fronteras, tanto por el Real Betis Balompié como por el Sevilla Fútbol Club. Y si no, atentos a esto. Soy de Corea del Sur y el año pasado este equipo ha venido a Corea y hay muchos aficionados en Corea. Empezó a ser aficionada de Sevilla gracias a Rakitic y también me encanta el equipo, el estilo de jugar y todos de Sevilla. Creo que este equipo Sevilla será mejor de nuevo porque Sevilla, para mí, este equipo será el mejor para siempre. Yo soy el 3.000 y largo de socio, pues no sé si llevará 30 o 35 años. Soy un pensionista, un mubilado. Cada dos por tres no me puedo gastar yo 700 o 800 euros ni por ahí, ¿no? Yo tengo ya 70 tacos, ¿sabes? Y yo venía cuando esto todavía se entraba por atrás, que daba un salto y se metía en la grada, ¿no? Es que no puedo, tío. Se emociona, ¿no? Solo de pensar en el Betis, ¿no? ¿Qué hacen? Es que es lo que te digo, ¿cómo dice la gente de Argentina? El Maradona. El Betis, el Betis, el Betis. Cada uno en su sitio tiene su postura, ¿no? El Betis es una religión. La esperanza nunca se pierde, ¿no? ¿O tú crees que la esperanza se pierde? Nunca se pierda la esperanza, por supuesto. Hay que venir, chillar, animar y que ganemos. Este miércoles 22 de marzo superamos de nuevo la barrera de los 25 grados con máximas de hasta 27 en Sevilla capital, mientras que las mínimas estarán en torno a los 8 grados. Los tieros van a permanecer totalmente despejados mientras que los vientos serán flojos de componente suroeste. Día, por tanto, totalmente primaveral donde debemos comenzar a tener especial cuidado con la exposición solar en las horas centrales del día. Continúa la cuenta atrás. 10 días quedan para vivir un nuevo Viernes de Dolores y en 101TV Sevilla lo tenemos todo preparado para compartir contigo la Semana Santa de nuestra ciudad. Hace unas horas comenzaba la primavera a pesar de que el azar ya ha brotado en los naranjos de la ciudad y seguro que ya sonríes al pasear por Sevilla con este aroma tan esperado. La primavera ha llegado y con ella la Semana Grande de Sevilla se acerca. Y con este momento especial nos vamos. Mañana volvemos como cada día a partir de las 8 de la tarde con toda la información y la actualidad de la ciudad. Pero mientras pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y la web de 101 Televisión. Gracias por estar ahí. Feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!